Impecable. El camino de la princesa Leonor, 17 años, para convertirse en reina recién empieza, pero ya está dando grandes pasos. Por supuesto que cualquier cosa que ella haga es un gran evento para la opinión pública. Apenas pasó un mes desde que comenzara la preparación militar desde el cuartel general de Zaragoza y ya fue parte de la celebración por alentrega de sables, convirtiéndose oficialmente en la dama cadete Borbón Ortiz. El patio de armas de la Academia General de Zaragoza amaneció este martes listo para el gran evento. El acto se realizó en torno a las 5 de la tarde. Esto consiste en que los cadetes de segundo entregan su arma a los de primero, lo que supone un hito en su formación y el alcanzar la condición de oficiales. La princesa Leonor estuvo entre las 600 damas cadetes en una ceremonia interna de la general a la que nunca asisten ni familiares ni medios de comunicación. En este caso, se hizo una excepción para que la Casa Real pudiera compartir algunas imágenes de la hija de los reyes. En el vídeo difundido se puede ver cómo uno de los cadetes de segundo le entrega su sable a la princesa. En la Academia se designa a los padrinos, para que acompañen a los alumnos de primero y, desde entonces, se crea entre ellos una relación estrecha. Se trata de un tutelaje que dura de por vida, con alguien con quien tienes en común ciudad de nacimiento o inquietud. Los cadetes de primero, entre los que se encontraba la princesa Leonor, formaron en el patio central de la Academia. Después, llegaron los de segundo. El general director, Manuel Pérez López, les dedicó unas palabras a los de primero. Después de eso, el miembro más antiguo de la promoción anterior leyó un texto en el que explicaba la importancia de este acto. Con esta entrega, creamos unos lazos de unión para siempre, subrayó ante la mirada atenta de la futura reina de España. Después de eso, los alumnos fueron desfilando al ritmo de distintas marchas militares por el centro del patio de la Academia. Luego, se colocaron en dos filas enfrentándolos de segundo a los de primero. Así es como fueron restando la princesa Leonor, ahora llamada en la Academia Militar como la dama cadete Borbón Ortiz. Como el resto de sus compañeros vestían el uniforme de diario con el cordón de cadete Granate y la boina Grancé que recibieron la semana pasada tras superar unas duras pruebas de adiestramiento en los campos de maniobras aledaños a Zaragoza. A juzgar por lo que se ve, está claro que la princesa está completamente integrada al resto de sus compañeros.